qué tal mi gente bienvenidos nuevamente rochelle urbana esta vez estaremos mostrándote un vídeo donde junior caldera celebra que su tema loquísima en menos de 24 horas ya está en tendencia esto rochelle urbana no olvides darle like a este vídeo compartir este vídeo para llegar a muchas más personas y traigo la ola que la está manejando soy yo y le traigo el salvavidas porque se van a ahogar tendencia global donde chile peruquí chile perú colombia pero cuando yo estaba en el cuartico sin comer que ustedes se burlaban de mí no me felicitaban ahora así lo tengo